Mortal Kombat Mortal Kombat, lanzado en 1992 y actualmente una saga importantísima en este mundillo de los videojuegos, creadora y fundadora de la clasificación de edades gracias a su alto contenido violento para la época, el juego tenía personajes increíbles y escenarios llamativos, pero lo que realmente llamaba la atención estos eran los Fatalities. Con el cual rematabas a tu oponente, cosa que a los jugadores les encantó, entre su contenido, el juego también incluía un personaje secreto con el que te podrías enfrentar si seguías una serie de pasos al pie de la letra, este resultó ser Reptile. Un clasicazo dentro de la saga, pero el juego no estaba a salvo de errores. Uno muy característico le ocurría a Scorpion. Al cual le cambiaba el nombre a Error Macro y el cambio de color de su traje de naranjo a rojo, esto lejos de ser algo negativo. Los desarrolladores lo aprovecharon muy bien siendo este el nacimiento de otro gran personaje. Me refiero a nuestro amado y rotísimo Ermac XD, aquí una pequeña muestra del juego. ¡Gracias! 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 Mortal Kombat 2. Es considerado uno de los mejores juegos de pelea de todos los tiempos, con absolutamente todo mejorado, mejores gráficos, más personajes, nuevos escenarios y fatalities aún más sangrientos, este juego fue toda una sensación. Mejoró algo que ya de por si era épico y además de todo esto trajo lo que podría ser el villano definitivo. Me refiero al trabuco de Shao Kahn, lo que también regreso fueron los personajes ocultos siendo estos Smoke, Jade y Noot Saigot. Mi personaje favorito de este juego es el feo de Baraka XD, aquí un poco del juego. ¡Gracias! 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 Mortal Kombat 3 podría ser considerado un juego neutro. Ni bueno ni malo, esto ya que por un lado trajo más personajes y escenarios. Que eran recibidos con los brazos abiertos, sin embargo algo que falló estrepitosamente. Fueron los fatalities que carecían de creatividad. Incluso trayendo nuevas variantes. Estos eran los babalities, animalities y friendships que estos si que eran caca pura, pero en fin el que me gustó mucho de este juego. Fue el quemado de cabal, echemos un vistazo. Este juego entre comillas, puede ser considerado como una actualización intentando arreglar el mediocre Mortal Kombat Ultimate. Que tendría bastante falta de creatividad. E inclusive no agregando a personajes como Scorpion or Raiden, y todos sabemos que eso es pecado mortal XD. Aunque como mencioné esta versión si los agrega nuevamente, junto con uno que otro nuevo escenario, y eso sería todo jaja no tiene más misterio. Esta versión vino en parte a enmendar el cagazo del Ultimate y en parte se podría decir que lo logro, mi personaje favorito de aquí. Sería la bellísima Shevajaja. Este Mortal Kombat es muy probablemente el más decepcionante de todos los juegos, intentando unirse a la moda en esos momentos, que era la de los juegos en tercera dimensión. Fracasando en el intento, con gráficos acartonados. Malos incluso para la época, lo único que me agradó de esta entrega. Es el personaje de Fujin y su poder elemental del viento, todo lo demás es caca de la buena XD. Si pensabas que el Mortal Kombat 4 era malo. Espero que no te dé un ataque porque este sí que fue el colmo, una habilidad horrible, historia sin sentido, malas actuaciones, pésimos gráficos y una trama bastante estúpida, mancharon la reputación del pobre Sub-Zero con esta aberración, de aquí no me gustó nada. Absolutamente nada. ¡Suscríbete al canal! Y o, al jefe final de los juegos malos. Todo lo horrible que tenía el juego anterior aquí es multiplicado por 10, con gráficos peores que el Minecraft jaja, historia absurda y en general todo lo de este juego es caca, lo único rescatable fue la introducción de Tremor, que regreso en toda su gloria en el Mortal Kombat 10, pero ese es otro tema, lo bueno es que el juego es caca. Y es que esta porquería logro acabar con la racha de juegos malos, que iba de mal a peor, lo digo por el juego que viene, que ese si valió la pena. Y o, al fin terminamos con la maldición de juegos feos. Ahora pasemos a ver uno de los mejores Mortal Kombat, el de Adli Allianz, este juego renovó la saga. Pero de manera bien ejecutada, agregando cosas como la cripta, personajes interesantes, buenos gráficos, poder utilizar armas en el combate, y también poder cambiar de escenario lanzando a los enemigos por los aires, en general se sintió como una brisa fresca para la saga después de la sequía de juegos mediocres que casi lleva a la compañía a la ruina. ¡Gracias! 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 Ok terminamos la primera parte, la segunda la subiré en cuanto lleguemos a los 50 suscriptores. Espero no morir esperando xd. Esta es la segunda vez que lo intento editar ya que la primera se me borró por pendejo, pero aquí estamos con toda la energía. Regálame un like y suscríbete si no lo estás, me ayudarías muchísimo además me costó un calvario hacer este video por temas de tiempo y espacio de almacenamiento jaja. Bueno ahora si, adiósito.